Amigo, tengo que decirte que la quiero mucho Que sin ella no puedo vivir, estoy vacío sin su amor Pero no te preocupes, ella tiene un nuevo amor Mejor sigue tu camino, fue mal su intención Yo no sé cómo olvidarla Tienes que, aunque te haga falta Pero no, tiene remedio Amigo, mejor brindaremos Vámonos ya, para brindar A donde el viento nos lleve Verás que el tiempo nos cure el dolor Olvidando las penas que lleguen Será mejor Olvidar su mal y tu amor Comprendamos ya, cómo olvidarla Amigo Yo no sé cómo olvidarla Tienes que, aunque te haga falta Pero no, tiene remedio Amigo, mejor brindaremos Amigo, mejor brindaremos Vámonos ya, para brindar A donde el viento nos lleve Verás que el tiempo nos cura el dolor Olvidando las penas que lleguen Será mejor Olvidar su maldito amor Comprendamos ya como olvidarla Amigo 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 Amigo